Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser de sus quince años te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mi labia ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la palma ya se perdió Que linda esta mañana, mi bien vengo a saludarte Venimos todos con Cristo, mi placer a felicarte El día que naciste, nacieron todas las flores En la vida del patisco cantaron los ruiseñores El día que naciste, mi bien despierta, mi labia ya amaneció Una vez estarías en cielo, quisieras bajarte Una vez para saludarte, otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, montonitas de la ciudad Hoy por ser de sus quince años te deseamos felicidad Hoy por ser de sus quince años te las cantamos aquí Hoy por ser de sus quince años te las cantamos aquí Gracias 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 Gracias